Este viernes a la noche vamos a hacer una reunión, vamos a invitar a toda la población que se acerque a nuestro local. Va a venir el compañero Eduardo Sala, el legislador provincial, en el marco de una campaña provincial y su lanzamiento como diputado nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, como representante del Partido Obrero. Bueno, ahí va a manifestar todas las inquietudes, va a recibir todas las inquietudes también del norte de la provincia para ser volcado en una campaña para la candidatura de diputado nacional. Así que los esperamos a todos los compañeros y déjame aprovechar este espacio también porque dentro del Partido Obrero estamos lanzando lo que son cursos de orientación política, que digamos ningún partido hace bastante, que ya no se hace esto en ningún partido político. Bueno, nosotros lo estamos realizando. Son los sábados a las 3 de la tarde, todos los que se quieran acercar pueden llegarse a nuestro local. Comenzamos con el curso de teoría marxista del Estado. Así que todos los que se quieran llegar, bienvenidse. Muchísimas gracias. Gracias, Goyal. Gracias. Gracias.